Nuevas mascarillas de tela Asepsia. Ábrilas, desplegalas y ponelas en tu rostro. Actúan en 15 minutos. Oil Free. Ayuda a prevenir imperfecciones. Con un efecto purificante. Detox. Con carbón activado. Extrae las impurezas y partículas de contaminación de la piel. Balance. Con efecto burbujas. Remueve la suciedad mientras revitaliza la piel. Asepsia. Experto en limpieza profunda.